El doctor Alejandro Tiscornia El doctor Alejandro Tiscornia Lamentablemente esa es la importancia que tiene hoy en día en Tandil Y yo diría que en el resto del país lo que es el tema de la drogadicción Bien, usted como ha observado desde el foro y los diferentes barrios Porque los vecinos muchas veces cuentan el delito en sí Lo que sucede, cuándo entran a su casa, por dónde, en esta esquina, en aquella Pero también plantean en muchas oportunidades el tema de la droga Sí, 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 sí En todos los barrios se plantea el mismo problema En casi todos los barrios la gente que nos cuenta diferentes situaciones Manifiesta conocer en dónde venden, cómo venden y demás Nosotros instamos constantemente a que se haga la denuncia La denuncia no se hace por una serie de miedo Generalmente son las personas que venden o están en este tema tan desgraciado Vecinos de ellos mismos que los amenazan en forma directa o indirecta Entonces la gente tiene mucho miedo Yo le cuento algo que sucedió hace poco Hace un mes y pico atrás tuvimos una reunión en Miramar Con autoridades provinciales en todo el tema de seguridad Y estaba presente el director general de asuntos internos de la policía De la provincia de Buenos Aires Nos manifestó que ante cualquier duda A un anónimo de cualquier actuación que tenga la policía Que sea dable denunciar que él los atiende en forma directa Sin comprometer al vecino Yo incluso esto es algo que se sabe en las comisarías muchas veces Hasta tal cartelito Pero yo les traigo para que ustedes tengan también Lo que nos repartió este director general Aquí hay un folleto de la Auditoría General de Asuntos Internos Donde hay varios teléfonos Y donde se reciben denuncias las 24 horas Bueno, después vamos a dar los teléfonos Y todos los detalles para que, bueno Estén al alcance de la audiencia Se denuncia si el tema tiene relación con algún hecho de la policía Que no lo ha resuelto convenientemente Y si aún así tiene miedo la gente de denunciar El foro está abierto para recepcionar esa denuncia Y trasladarla en primera persona Sin comprometer al vecino Eso es importante Pero hagámoslo Porque la gente que vive, como ayer bien decía el fiscal Molinero Rehen de esta situación La gente trabajadora Que está en su casa Y de repente sabe lo que pasa en la esquina O al lado de su domicilio Y esas personas están todo el tiempo en conocimiento También de los movimientos de esa persona Entonces tiene miedo de que, por supuesto, vuelva a su casa Y le pasen cosas graves Seguro Entonces es importante Que estén como mediadores entonces desde el foro Seguro Estamos dispuestos a hacerlo Pero también quiero manifestar Que esto realmente Muchas veces no deja de ser algo Que llama la atención Porque así como el vecino sabe La policía también muchas veces sabe Y las autoridades muchas veces también saben Lo que pasa es que el tema es difícil Es difícil de comprobar Los fiscales también saben Es difícil de que un juez de garantía Otorgue un allanamiento solamente por una sospecha O por una denuncia a voces Si no se tiene el conocimiento directo Entonces es toda una gran hipocresía Yo creo que realmente no se quiere poner el gascabel al gasto Esa es la realidad O porque no se puede o porque no se quiere O porque vaya a saber que otro ¿Por parte de quién? De toda la sociedad, diría yo A esta altura no nos podemos seguir engañando Diciendo la policía actúa mal O el municipio actúa mal O la justicia actúa mal Actuamos todos mal O todos no nos queremos comprometer Del todo nos queremos comprometer hasta ahí Porque si una realidad y un secreto a voces Un montón de cosas no se hace nada Es muy difícil la respuesta Y es un poco lo que decía ayer Molinero Doctor, pero muchas veces con englobar un todos Resulta que nadie se hace cargo de nada Entonces por ahí comenzar a detallar y a desglosar Qué cada cosa, ¿no? Qué debe hacer el ciudadano Qué debe hacer la fiscalía Qué debe hacer la policía Qué debe hacer el municipio, la provincia Porque por ejemplo, ayer lo que el fiscal nos decía Está bien, el ciudadano puede moverse Hacia la fiscalía y hacer la denuncia Protegido, un montón de cuestiones Pero ellos con tanta denuncia No tienen recursos para ir a cada uno De los domicilios denunciados Entonces ahí está la falencia Bueno, a ver quién resuelve esa falencia, ¿no? Es el primer paso y es muy cierto, Paola, lo que decís Lo primero y fundamental es dotar a la fiscalía De la fuerza necesaria como para que pueda investigar El 4 de octubre, creo que fue la reunión Del primer miércoles de octubre en el foro Fue invitado a Molinero Expuso adelante de las autoridades municipales Tanto legislativas como ejecutivas Todas las falencias con las cuales estaba trabajando Desde la oficina hasta automóviles Particulares sin tener a disposición Entre las personas que trabajan Que son 4 o 5 Las que trabajan con él Muy pocas Una cámara ultra necesaria Como para poder investigar Y poder llevar eso a la justicia Que el municipio se comprometió A comprarla Para darle a la policía En este sentido A pesar de lo que dijo Lung Que yo escuché acá Que dijo que nadie le había pedido esa cámara Se pidió esa cámara En el mes de noviembre Se comprometió el municipio En comprarla En la reunión del mes siguiente Se dijo que no se había conseguido En Buenos Aires Que se iba a conseguir en Rosario Bueno, estamos Es una cámara especial Es una cámara especial Es una cámara especial Que puede filmar bien de noche Que tiene buen sonido Que tiene buena imagen Que es indispensable Para que un juez de garantía Diga, sí señor Vamos a hacer este procedimiento Porque está semi probado O sea, se lo pidieron Se lo pidieron al Ejecutivo Sí Absolutamente Bueno, estamos en el mes de enero Perdón, una aclaración Esto lo hemos dicho Si vamos a los papeles El Ejecutivo no tendría Que comprar esa cámara Porque lo tendría que hacer La provincia Esa es la realidad La realidad hace que Lamentablemente El Ejecutivo Supla muchas cuestiones No solamente esta Sino muchas otras De seguridad Como se está haciendo Ahora Con la plata De los tandilenses Obviamente Pero ¿Sabe usted Si está Aunque sea en proceso De compra Porque decía Que no se conseguía Bueno, se dijo En su momento Que sí Pero es cierto Claudio No es el municipio El responsable Pero le ofrecimos Nos encantaría hacer Para solucionar Un montón de cosas Y no la podemos hacer Muy bien ¿Cuáles son algunas De las gestiones Que están llevando a cabo También frente A lo que tiene que ver Las cuestiones judiciales Y de seguridad En la provincia? Bueno Vos misma Paola Cubriste hace un mes Y medio Más o menos La invitación Que nosotros hicimos A Usina de Justicia Que es un poco El organismo Que lleva adelante Todo lo que sería Necesario En el cambio De paradigmas Dentro de la justicia Vivimos en los últimos años Desde que surgió La idea Tan garantista Que se lleva a cabo En todo el país Que es prácticamente Abolicionista Que a esta altura Se debe cambiar Porque hemos visto Que la puerta adquiratoria Funciona perfectamente Hemos visto Que no existe Una justicia Guardadera Para aquellos Que son víctimas Y tienen un montón De derechos Los victimarios Pero no las víctimas Y esta teoría De Zaffaroni Para mi Abolicionista Debe ser cambiada En forma inmediata Inmediata Porque nos quejamos De una justicia De que no es la que Nosotros pretendemos Para terminar Con esta situación Serán ahí los legisladores Lo que tendrán Que trabajar mucho ¿No? Obviamente Con una decisión Política del Ejecutivo Sí Y esa decisión Se va torciendo El brazo Digamos A través de entidades Como Cina de Justicia Y otros tantos Que han visto De que es necesario Hacer un cambio Realmente de profundidad La otra es Después de eso ¿Qué hacemos Con las personas Que son detenidas? Que van a ser En más cantidad Hoy Muchos jueces Optan Por no dejar detenida A determinadas personas Que cometen Determinados delitos Porque es peor El remedio Que la enfermedad Es peor La cárcel Que estar afuera Entonces Una vez Que eso ocurra Que probablemente Sea necesario Habrá que revisar En realidad Hay que revisarlo antes ¿Qué pasa con esas personas Que están detenidas En condiciones En muchos casos Hasta entrehumanas? Sí, sí, sí Hay que dotar Por supuesto De una infraestructura Que hoy no la tenemos Acá se ha conversado Y se ha discutido Y se ha dejado Prácticamente Sin resolver El tema de una alcaidía Que es tan necesario En Tandil Seguimos teniendo cárcel Solamente en la comisaría primera En donde está La gente detenida Por diferentes circunstancias Testados De posibilidades De llevarla a otra parte Entonces Así como no existe Fiscalía Tampoco existen lugares De detención Ya para presos Con alguna sentencia Que habrá que invertir Habrá que hacer cárceles dignas Como dice nuestra constitución Pero Empezar por el principio Que es dotar De Los elementos necesarios Continuamos aquí En el desayuno Con Alejandro Tizcorne Había quedado Bueno Una pregunta pendiente Doctor Y en este caso ¿Hasta cuándo Continúa usted Como presidente del foro? Bueno Mi mandato Termina en marzo Yo creo que Es el momento De dar un paso Al costado Nosotros Entendemos Que La actuación En el foro Es una especie De carga pública Ustedes saben A pesar de las críticas Que muchas veces recibimos Que no es una Tarea Remunerada Nos lleva tiempo Si lo queremos Excer medianamente bien No nos sentimos Muchas veces Acompañados La verdad Que Muy pocas veces Nos sentimos Que se nos da El lugar Que deberíamos tener No existiendo Una auditoría general Debería ser El foro Un poco En el tema De seguridad El que Represente A los ciudadanos Cabalmente En todo esto Como lo quiere hacer Y como lo debería hacer De acuerdo a la ley Sin embargo No nos dan Esa cabida Por diferentes motivos Bueno esto es bastante Desgastante Yo también creo Absolutamente En la alternancia De los puestos Y de los cargos Para que uno No se quede Ineternum A lo mejor Sin poder resolver Una serie de cosas Yo creo De que un mandato De dos años Es suficiente Empezó siendo Bastante corto Porque Renuncié Creo que A los pocos días Lo invitamos Un día acá Lo invitamos Al ECO Multimedios A hacerle una nota Por temas del foro Y nos dice Acabo de renunciar Hasta me pusieron El sobrenombre De Pepino el Breve O algo por el estilo A algún periódico Bueno Lo hicieron Lo hicieron Cambiar de opinión Lo he cumplido Y a pesar de algunas Diferencias Con algunos concejales Dentro del foro Terminé realmente Reconociendo La valía De los concejales Que tiene Que tiene Tandil Cada uno Dentro de su partido Realmente Lo que trabaja Lo que se preocupa Tengo muy buena relación Con todos Incluso con aquellos Que al principio Me atacaron Y que hoy Termino reconociendo Que son excelentes personas Como Corina Con la cual Aprecio mucho Se pelearon mucho Con Corina Si, es una chica Extraordinaria Realmente Yo la aprecio Pensé que iba a decir Es una chica peleadora Bueno, pelea Pero pelea como corresponde Muchas veces Sola En contra de todo Bueno, pero como ella Es todo Ni hablar De Nicolini Ni hablar De Qué sé yo Todos Realmente Beatriz Son La gente del pro Es extraordinario Doctor Tijornia Perdón No, no Que justamente Saber si también Dar un paso al costado Tiene que ver Con las pocas Posibilidades Que tienen Dentro del foro De accionar Porque ustedes Escuchan de un lado Del otro Pero están Imposibilitados De todo Alejandro Absolutamente Y ojalá Ojalá Esto cree un poco De conciencia Para que la futura Conducción Puede desenvolverse Un poco más Organizadamente En cuanto al apoyo Que debería tener Uno realmente Cuando dice Que es desgastante No es que lo desgasta La función Lo desgasta La imposibilidad De hacer cosas Que uno quisiera hacer Y que no lo participan O por En fin Por una serie Que no viene al caso Sería muy largo Explicar Ojalá La futura Conducción Tenga una cabida Y un reconocimiento De lo que realmente Tiene que ser el foro Y yo estoy seguro De que es un organismo Absolutamente Necesario Para la ciudad Fundamentalmente Para los ciudadanos Que tienen que estar Representados Dentro de nosotros Está el doctor Alejandro Tiscornia Vuelvo Doctor Al tema Que hablábamos En el primer bloque Respecto a las declaraciones Del doctor Molinero Ayer aquí El tema de la droga El fiscal Molinero Planteó La escasez De recursos Para combatir La droga Y manifestó Que Por allí No hay un gran compromiso Por parte del ejecutivo Del municipio De gestionar recursos No 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 de aportar recursos Que también podría ser Ayudarlos De acompañarlos Claro Pero como Él sentía que no hay voluntad De Por ejemplo Él planteaba Una cosa importante Para Tandil Sería Que se eleve de categoría A A esta ayudantía A una fiscalía Literalmente Y que por ejemplo Antinarcóticos De la policía De la provincia Que de una De ser una oficina Pase a ser Algo más importante Dice Pero para esto Hay que gestionar Y lo tienen que gestionar Las autoridades políticas ¿Qué piensa usted al respecto? Sí, sí, sí ¿Hay algún motivo Por el cual No se gestione? Porque no creo Que no haya voluntad De mejorar en este sentido O Digamos Se minimiza Desde lo político El tema de la droga Sí Es inentendible realmente Que no se gestione Claudio Yo lo dije hace un rato Que nos habíamos comprometido Con Las autoridades municipales De acompañar Aunque sea Con la poca representatividad Que podemos llegar a tener Para que se dote A la fiscalía De una serie de elementos Que no tiene Bueno Es eso justamente El acompañamiento político Que podemos hacer Pero que fundamentalmente Son los municipios Los que tienen que gestionar Y Muy firmemente Para que exista Una fiscalía temática En Azul Con lo cual Perdón En Tandil Por lo cual va a tener Muchísima más Dotación Elementos Y posibilidades De poder Luchar contra la droga Claro que sí Es absolutamente necesario Si mañana viene Atilio Yo diría que es el tema Principal Que le tienen que preguntar Por qué no se gestiona De una forma Muchísimo más firme De la que se hace Claro Pensaba por ejemplo Cada vez que No sé El intendente Puede hablar Con la gobernadora Siempre nosotros Le preguntamos Bueno De qué charlaron Y el intendente Nos cuenta La mayoría de las veces Que bueno Se le presentan Carpetas para obras Cuestiones que tienen que ver Con los recursos Para obras Y obras que están muy bien Por supuesto Ahora Creo que nunca Nos ha contado El intendente Que ha hablado Con la gobernadora Pidiéndole más recursos Para algunas cuestiones De seguridad O antinarcóticos Que me parece Es una deuda pendiente Y me da la sensación Que a partir de esta cuestión Que hizo disparar El padre Fernando Luego el fiscal Molinero Ahora charlando con usted Me parece Que va a ser Una causa Que va a ser tomada De otra manera Ojalá Ojalá Porque ya lo dijo el fiscal Lo reitero No menos del 90% De los problemas Delictivos Que vienen de la droga De una u otra manera Alejandro Usted que conoce A los concejales Recién está hablando De ellos También a los políticos Al ejecutivo ¿Por qué cree Que no le están dando La entidad Que corresponde Al tema droga Porque desconocen O porque no quieren dársela? No Desconocer No lo desconocen Muchas veces Para un problema Existen diferentes Matices De soluciones En donde No se ponen De acuerdo En este tema Y en general En todos los temas De seguridad Si o si Tendría que ser Obligatorio Que sea una política De Estado Donde no importa Donde no importa Que sea la opinión Del justicialismo De los radicales O del PRO O de masa Tiene que ser Algo Que todos Estén de acuerdo Y que aporten Los diferentes matices Metidos En un solo proyecto Tiene que ser un problema De todos Y no tiene que ser Un caballito De batalla Para las elecciones De yo soluciono Entonces Si yo soluciono No te apoyo Porque me sacás votos No, es una política De Estado Terminemos de una vez Con que no te apoyo Porque te va a traer Un rédito No, no Hagámoslo Porque nos estamos matando Y nos estamos matando En serio No, no Y además la persona Y el que va a delinquir No va a ver Si es del PRO Si es de Cambiemos Radical O socialista Le va a ir a robar Igual Esta es una persona Que está drogada Y es un enfermo Que también hay que Tratarse Que esa gente Tenga ayuda Desde niño Además Se nos van a empezar A morir los chicos Se nos van a empezar A morir los chicos Por este tema Hay muchas familias Complicadas acá Muchísimas Muchas familias Complicadas Muchísimas Acá nos hacen una pregunta Que por ahí lo tenemos claro Pero no todos los oyentes Lo tienen claro Preguntan Si el foro es parte Del Ejecutivo O es un organismo Aparte Del Ejecutivo Por ahí Uno lo presupone Ya lo sabe Pero por ahí No todos tienen por qué saberlo Si, no, no, no El absoluto Forma parte del Ejecutivo Ni siquiera somos nombrados Por el Ejecutivo Las autoridades del foro Son nombrados Por las entidades Que tienen participación Dentro del municipio Las entidades particulares Como sociedad rural Como el colegio de abogados O como cualquier colegio profesional En donde entre ellos mismos Son los que eligen Las autoridades Yo por ejemplo Y mi antecesor Venimos de la asociación De abogados Es decir Como representantes De la asociación De abogados En absoluto Tenemos nada que ver Con el Ejecutivo Y tampoco cobramos Del Ejecutivo Ni de nadie Es un honor Doctor De todos modos Más allá que usted Haga un paso al costado Ahora en el foro De seguridad Imagino que En la nueva gestión Por lo menos En un comienzo Tratará de ayudarlo También con algunos Lineamientos Algunos objetivos Que han quedado pendientes Desde el 2016 Sí, por supuesto Por supuesto Porque no es que vaya A dejar de apoyarse A quien sea El que sea nombrado Al contrario Es más Y voy a participar Supuestamente también Desde mi lugar De vicepresidente De la Junta Vecinal De Lucas En donde la preside Julio Pagola Pero que a su vez Él representa la rural Así que quizás Yo tenga un lugarcito Para seguir en el foro Y colaborando Y ayudando Desde otro lugar A lo mejor Sin tanto compromiso Ni tanta dedicación Pero sí Desde la experiencia Desde la experiencia Y como me preguntaba Fuera del aire Paola Quien se vislumbra Como posible reemplazante Sí Se están conversando Entre las entidades Y hay nombres Realmente muy valiosos Como el de Fabio Gnel Que se va Un poco Posicionando Posicionando Y que realmente Es un chico extraordinario Con una vocación Increíble Con una disponibilidad Para llevar adelante Esto también Encomiable Pero bueno Falta que también Cada entidad Proponga a alguien Mientras todos Conversemos A ver quién Fabio Gnel Recordemos Es con quien Un vecino De Villa Del lado De Tunitas Sí Al lado de Villa De Tunitas Villa del Parque Villa del Parque Bien Que hemos dialogado Varias veces Por conflictos Que hubo en Tunitas Bueno Lo hemos entrevistado Muchas oportunidades También trabaja mucho Por el barrio Totalmente Bueno Así que Fabio Gnel Podría ser el próximo Presidente del Foro De Seguridad Nosotros le agradecemos Mucho Seguramente nos vamos A encontrar Antes de su Partida Su partida Sería No La partida del foro Está bien De que deje el cargo No me hagas llorar No, no Por favor Lo dejamos para la última entrevista Eso Lo dejamos para la última entrevista Gracias doctor Gracias por molestarse Hasta acá Gracias Paola Un placer Siempre que pasa con ustedes El doctor Alejandro Tiscornia Es presidente del Foro de Seguridad Hasta el mes de marzo Cómo no Bueno Ahora 16 grados 9 Temperatura Momento de una pausa Ya volvemos